de la pareja joven Ancashina, que ellos viven hace tres años aproximadamente aquí en esta zona y ellos pues son, digamos, los representantes, los que en nombre de los más de 105 mil habitantes beneficiarios de este recurso están dando inicio a esta inauguración. El presidente de la República abrió la llave ya de lo que ahora podrán ser este recurso. Ya no podrán contar con las cisternas o comprar el agua, que es un tanto incómodo y sobre todo que también nos puede traer algunas enfermedades, pero ahora ya eso es parte del pasado. Y esta familia, como las otras familias beneficiarias, tendrán este recurso en su vivienda. Y el alcance, pues, de sus... También los pequeñitos son los principales beneficiados, quienes además, por el tema de la salud, también importante. Nosotros vamos a hablar con el presidente de la República. Buenos días, bienvenido a TV Perú. Estamos en vivo y cientos de personas también están siendo testigos de este importante evento aquí en San Martín. Bueno, acá lo importante es que hay un esfuerzo de la Municipalidad de San Martín, de Freddy Ternero, también del presidente regional del Callao, Félix Moreno, porque este es un proyecto que abarca parte de la región Callao, lo que es el Fundo Quendo, ¿no, Félix? Y la otra parte es el distrito de San Martín de Porras y del Ministerio de Vivienda con René, con René Cornejo, y que hoy día permite beneficiar a más de 100.000 familias con agua y desagüe, que hasta hace unos meses tenían que comprar el agua en cilindros y tenían que tener su cil. Hoy día le estamos poniendo agua y desagüe como una forma de reconocimiento del Estado a las familias más pobres que viven en Lima. Si bien es cierto, Lima es la ciudad económicamente más importante del Perú, y el Callao también, pero no quiere decir eso que estén exentas de la pobreza y la extrema pobreza, que es lo que hoy día con esta obra tratamos de solucionar, de alguna manera minimizar. Este es un esfuerzo, como repito, de su alcalde, del presidente regional del Callao y del sector vivienda y construcción, que también trabajando los tres juntos creo que se pueden lograr logros importantes. En ese sentido, el presidente regional del Callao mencionó el trabajo importante que se tiene que hacer entre los tres gobiernos, central, regional, local, en beneficio justamente a la población. Yo creo que eso es lo fundamental, cuando el gobierno local, el gobierno regional y el gobierno central no van en una misma dirección, el que se perjudica es el ciudadano, la familia. Creo que eso tenemos que tenerlo y creo que está bien claro, los alcaldes y los presidentes regionales, de poder trabajar juntos con el gobierno central en una misma dirección, que es el bienestar de la población. En ese sentido, ¿cuál sería el mensaje para todos los alcaldes a nivel nacional? Que cuenten con su gobierno como un servidor más, que estamos dispuestos a trabajar con ellos con transparencia, de manera, con buena voluntad, y proveerles de lo que la caja fiscal, el presupuesto, nos permita para que se puedan ir desarrollando. Creemos que es importante que en el Perú hayan dos enfoques, un enfoque sectorial de lo que pasa para poder resolver las políticas de Estado de diferentes sectores, pero también un enfoque territorial de cómo mejorar las condiciones del Perú. Y en ese enfoque territorial, yo creo que la clave es el trabajo del alcalde y del presidente regional. Presidente, ¿continuarán entonces más inauguraciones de agua potable y saneamiento? Bueno, continuaremos más proyectos de agua y desagüe y saneamiento en general. Algunos estaré yo para inaugurar, otros no tendré tiempo. Creo que lo importante al final es que la obra se haga. Los que inauguran pasamos, ¿no? Pero lo importante es que este niñito ya crezca sobre la base que tiene agua y desagüe, y no que compra su mamá, está comprando el agua en cilindro. Creo que es un cambio cualitativo para él, ¿no? Que no es la misma condición de la madre. La madre ha vivido durante muchos años sin agua y desagüe, ¿no? Pero ya su hijo ya no. Entonces es una muestra también, un reconocimiento del Estado que le tiene respeto a la familia y quiere cambiar las cosas para mejor, sobre todo para la siguiente generación. Señora Nieves, ¿cómo se siente después de tres años que está esperando el agua y ahora que tiene aquí al presidente de la República? Bueno, le doy gracias. Ya tenemos agua y para mis hijos, ¿no? Y más importante que tenemos, ya nos estamos comprando en cilindros, esperando aguateros, todo eso. Le doy gracias y también ojalá que siga con sobras, que tengamos todos agua, ¿no? Gracias. Gracias, señora Nieves. Gracias, presidente. Entonces, palabras del presidente de la República, Ollantumala Tazo, pues, quien ha venido hasta la casa de la familia Osorio Javel, una joven pareja que ellos son de Anca. Ya han estado esperando por este recurso con el que ahora ya contarán. Y bueno, como observamos, vienen a dos pequeñitos que también, pues, son los principales beneficiarios de este importante programa. Y la inauguración que da también cabida a 105 mil habitantes de más de 200 asentamientos humanos aquí en la región de San Martín de Porres, quienes son los principales beneficiarios, pues, de este importante recurso básico que es el agua. Entonces, ya las familias de esta zona se olvidan de los camiones cisternas, se olvidan de comprar este recurso cada dos días o cada tres, y los cuales hay que tener que cuidarlos. Esto ya será parte del pasado y ahora ya tienen en su hogar este recurso que ha sido gracias a los trabajos de SEDAPAL. Ellos han instalado tuberías en toda esta zona para dar inicio, pues, a lo que ahora ya es una realidad. Es el esquema Oquendo, Santa Rosa y el Naranjal que ejecutó, como dijimos, SEDAPAL, con los cuales tendrán servicios domiciliarios de agua potable y alcantarillado más de 105 mil pobladores de 256 asentamientos humanos de los distritos de San Martín de Porres y El Callao. Importante también el llamado que hace el presidente de la República a trabajar a partir del gobierno central, gobiernos regionales y también los gobiernos locales, trabajar en coordinación y en beneficio de la población. Y también el presidente dijo que desde el gobierno central colaborará y ayudará a los alcaldes para que se siga trabajando en beneficio de la población. Bien, entonces, el presidente ha llegado hasta este punto, pues, para inaugurar estas importantes horas. También tenemos aquí en el Parque Monte Azul se han instalado carpas de ayuda, de asistencia social, tanto en salud como en los diversos programas que tiene el gobierno para dar asistencia, como ya dijimos, a los pobladores de estas zonas. Aquí se está dando atención médica por parte del Ministerio de Salud, así como también está presente salud y otros sistemas. Los programas Beca 18, Cuna Más, también están en este punto instalados y, como ya dijo el presidente de la República, el objetivo es ampliar a más zonas estos programas sociales en beneficio, sobre todo, de los más necesitados. Bien, entonces, es importante resaltar la gran asistencia del público que ha venido hasta este punto en Monte Azul para poder observar al presidente de la República y, sobre todo, ser partícipes de una espera que ya llevaba entre 15 a 20 años, que era contar con este recurso básico, recurso, elemento, que es el agua, obras de agua, saneamiento, que ahora benefician a más de 105 mil pobladores. Bien, de esta forma se lleva, pues, a cabo esta importante transmisión a través de la señal de TV Perú que va a nivel nacional. Entonces, observamos que el presidente continúa en este punto para hacer un recorrido, por lo que será también la ayuda que se está trayendo hasta este punto. Muchos de los pobladores han resaltado que la espera valió la pena, porque hoy estos pobladores cuentan con este recurso. Bien, Jennifer, entonces, esta ha sido la importante información, pues, aquí en beneficio de los pobladores del distrito de El Cayo y San Martín de Porres. Con esto nosotros retornamos a Estudios Adelante. Bien, muy bien, gracias.